Este concurso fue una iniciativa al Banco Interamericano de Desarrollo para buscar soluciones desde el sector ciudadanía a la problemática de motociclistas. Una problemática nos afecta, tenemos más de 600 fallecidos cada año de motociclistas, nada más estoy hablando, en siniestros viales. Entonces, se buscó obtener ideas desde el punto de vista de la innovación, de la creatividad, de la industria creativa, de la tecnología, que nos ayuden a paliar esta problemática. ¿El premio en qué consiste? Bueno, una bolsa total de 50 mil dólares que se va a dividir entre estos cinco finalistas que van a llevar 10 mil dólares cada uno. Primeramente van a llevar 6 mil dólares como capital semilla de la idea para incubarla y luego otros 4 mil para el seguimiento de la misma porque esperamos nosotros que estas ideas que vamos a premiar hoy prosperen y a largo plazo. Entonces, nos ayudan, como te dije, efectivamente a reducir sobre todo las muertes y las lesiones en el tránsito. Fue un concurso totalmente libre a nivel nacional. El único requisito era ser mayor de edad. Podían presentarse personas individualmente o incluso grupos de personas. Bastante accesible, como te dije, el único requisito era ser mayor de edad y residir en el país, por sobre todo. Y con estas ideas apuntamos en esta edición del ILAB Paraguay a reducir lo que es la parte de motociclistas. En ediciones futuras queremos adoptar nosotros desde la Agencia Nacional de Tránsito esta iniciativa y llevarla adelante ya abarcando otros sectores del gran abanico que involucra la seguridad vial. Pero inicial y principalmente es, como te dije, salvar vidas y reducir las lesiones en el tránsito. ¡Suscríbete al canal!